...penalización al equipo español es porque no es por tiempo, sino porque uno de los aparatos ha salido del límite. Ustedes ven que hay dos líneas, la línea interior es la que corresponde a las gimnastas individuales y la externa es la que corresponde al conjunto. Sería bueno poder visionar el ejercicio de las españolas porque tanto las entrenadoras como las gimnastas curan y perjuran que esa penalización, que esa salida de aparatos no ha existido, con lo cual en vez de ser plata podíamos ser oro. Sería bueno poder visionar ese ejercicio. ¡Gracias! 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 Este sí que es el equipo...